Un 24% debajo de febrero del año pasado, situación que va a cambiar en los números el mes que viene. Porque respecto a marzo anterior, después de la evaluación, todavía cayó profundamente. No se va a notar mucho la diferencia, lo que sí no podemos dejar de olvidar que durante el 2013 se habrá vendido 25% más que lo que se está vendiendo habitualmente. La verdad que eso es lamentable. Alarma en los almacenes de Córdoba por una nueva caída en las ventas. Lo denunció el centro que agrupa 5.000 comercios de la capital provincial. Lo más preocupante es que medio centenar no soportaron más la crisis. En el último bimestre de 2014, noviembre y diciembre, cerraron alrededor de 50 comercios. Y la perspectiva para después de enero y febrero, y durante abril, lamentablemente, vamos a ver cierres madores a esos números que hemos dado del último bimestre de 2014. Son 50 almacenes familiares que no resistieron la presión fiscal. La caída del 25% en las ventas y los fiados, que ya acumulan un 16% de incobrables. Aún así, algunos resisten. Lo que pasa es que es duro, difícil para muchas familias, para mucha gente, tomar la decisión de quedarse sin trabajo. Mucha gente es madura de edad, el rango etario no le permite incluirse en el mercado laboral, y el mercado laboral está, de hecho, bastante difícil. La verdad que, bueno, lo sostiene, pero no sabemos hasta cuándo. Para ello se están organizando un plan de emergencia. El centro de almaceneros instalará su propio sistema de distribución para vender productos directamente de fábricas cordobesas, buscando así mejorar el precio al consumidor final. El primer objetivo son los productos lácteos, panificación y carne de cerdo. ¿Precuación final cuál es? Que las empresas productoras de Córdoba puedan llegar con un 30% de incremento directamente al consumidor final. El 30% está determinado por un 10% que va a ganar la boca distribuidora, y un 20% que el almacén de la zona de radio de protección que tenga esta boca puede llegar al consumidor final.